Gracias a Dios, hace 15 años que vivimos acá y bueno, por fin vamos a tener los pies bien asentados en la tierra. Me encantó Zoya y bueno, no podíamos comprar y bueno, y ahora salió esta oportunidad de poder tener la casa pronto y hecha con las manos de mi esposo, porque yo no sé ni pintar. Bueno, ¿y cómo era la situación allí en el barrio Colombo de su familia? Tranquila, buenos vecinos, bueno, recién he estado con mi hijo acá y estamos tranquilos. ¿Ustedes viven ahí hace 15 años? No, 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 ahí hace 4 años que estamos viviendo. ¿Estaban alquilando casa propia? ¿Cómo era la situación? Estábamos alquilando, cuando recién llegamos empezamos a alquilar y bueno, después de problemas, que no se podía pagar el alquiler, no me gusta andar usurpando, eso no me gusta, pero no quedaba otra. Yo no puedo trabajar, así que bueno, estuvimos ahí y tuve la suerte que en muy poco tiempo, o sea, menos de 4 años, bueno, ahora ya nos vamos a un lugar definitivo pagando tranquila. Bueno, ahora ahí en Colombo estoy pagando la luz, o sea, ya no soy tan usurpadora como antes, pero bueno, ahora sí, vamos a estar más tranquilos todos. ¿Cuánto tiene de gasto? Porque imagino que también se ahorran un dinero en términos de costo. Y sí, obviamente, no pagar alquiler es un dinero que uno va guardando. Yo, bueno, ahora para poder empezar la construcción de, o sea, primero nos vamos a un módulo porque hay que desarmar ahí, y bueno, después empezar a construir la casa tranquila, que ya saben, uno pone una madera y ya sabe que es para definitivo. No sé cuántos años más vamos a seguir viviendo acá, pero vamos a estar más tranquilos. Ahora contentos al saber que ya vamos a poder edificar y hacer nuestra propia vivienda para la comodidad de todos los miembros de la familia, para que tengan un espacio más amplio los chicos y puedan desenvolverse bien. ¿Hace cuánto estaban viviendo allí en el Colombo? Y hace bastante tiempo estábamos esperando esto, cuando se dio el tema de la ubicación que tenían que hacer los tres sectores, y ahí se nos puso un poco más contentos la familia porque sabíamos que en cualquier momento se iba a dar y ahora, justo ahora salió, así que ansioso por empezar a hacer nuestra propia casa. Juan, contanos cómo está constituida tu familia. Nosotros somos tres chicos de 12, 9 y 7 años y dos adultos, mi esposa y yo. Bueno, ¿con expectativas de mudarse allí al barrio Río Pipo? Sí, 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 donde sea, mientras uno esté en su casa propia, donde uno pueda hacer las cosas más cómodo, siempre va a ser bienvenido. ¿Hace cuánto vivís aquí en Ushuaia? Hace 10, 11 años, más o menos, sí. Así que contento por todo esto que pasó y bueno, ahora a disfrutar y a construir. Gracias. 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 Gracias.